Granit Saka Kokelin Está examinando las opciones Y la juega la banda Que bien se ha desdoblado ahí, eh Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario Kokelin Granit Saka Monreal Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Qué remate! ¡Y qué gol! Están en un claro momento de inspiración Qué bien han tocado la pelota, eh Con mucha cabeza El rival por el contrario se ha hecho un lío Ya no sabía por dónde iba a venir la jugada Golazo de equipo, gran tanto de...